Tras una persecución en el norte de Guayaquil, la policía decomisó 62 kilos de droga dentro de un vehículo. El conductor fue detenido mientras su acompañante logró huir. Este es el vehículo cuyos ocupantes, al percatarse de un operativo que realizaba la policía en las calles Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín, trataron de evadir el control y fue en ese instante en que empieza la persecución. Inician la persecución ingresando a la ciudadela Lafay, neutralizados más adelante, uno de ellos logra escapar y el otro es neutralizado utilizando las técnicas de sometimiento por parte de la Policía Nacional. Tras ser detenidos, los uniformados encontraron en la cajuela del automotor 65 paquetes tipo ladrillo, envueltos con cinta de embalaje, que en las pruebas de campo dio positivo para cocaína con un peso neto de 62 kilos. Y este decomiso que se hace por parte del grupo motorizado ha impedido que 627.075 dosis de estas sustancias sujetas a fiscalización sean ingresadas dentro de los diferentes territorios. Se investiga la procedencia del alcaloide, mientras que el sujeto fue puesto a órdenes de la justicia. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.